... Nuestro invitado de hoy nació en El Callao en 1945. Ha consagrado su vida al estudio y enseñanza de la historia y la geografía. Ha dado clases de esta especialidad en primaria, en bachillerato y también a nivel universitario. Forma parte del equipo de historiadores del Centro Nacional de Historia y del naciente Centro de Estudios Simón Bolívar. En 2017 recibió el Premio Nacional de Historia de manos del presidente Nicolás Maduro Moros. Tiene un doctorado en Historia, pero su mayor orgullo es que lo llamen profesor. Omar Edmundo Hurtado Rayuxen. Bienvenido, profesor. Quítase su tapabocas, perfecto. Muy buenos días, Ernesto, ministro. Muchas gracias por este honor. Nos corresponde hablar un día especial, profesor Omar, porque precisamente hoy se están cumpliendo 245 años de la independencia de los Estados Unidos. Un acontecimiento histórico donde un venezolano tuvo un papel destacado, me refiero a nuestro generalísimo Francisco de Miranda. Mañana, 5 de julio, se estarán cumpliendo 210 años de la firma del acta de nuestra independencia y estamos en toda esta ruta de celebración, de conmemoración de los 200 años de la batalla de Carabobo. De modo que no hay mejor invitado que usted para que hablemos de todos estos temas. Bueno, efectivamente, hoy es un día grandioso para quienes creemos en una sociedad justa, libre e inclusiva. Y es una oportunidad interesante para establecer comparaciones entre la independencia de las antiguas colonias unidas del norte a partir de 1777 con la promulgación de su primera constitución, Estados Unidos de América. Y la independencia de la América Hispana, como decía el generalísimo Francisco de Miranda en su proyecto de la Colombeia. Una América hispana que se ha visto disminuida territorialmente, producto de las apetencias de las antiguas 13 colonias unidas del norte. Una independencia, en el caso nuestro, que se ha pretendido disminuir desde el punto de vista político, económico, social y cultural. Y no es un cliché. Desde el punto de vista político, los Estados Unidos se consideran el gran hegemón del mundo. Y no aceptan la mejor, la menor disidencia. Un ejemplo, lo que está ocurriendo en Perú, con las elecciones. Desde el punto de vista económico, el capitalismo emergente, para el momento en que las naciones, las 13 colonias unidas del norte, alcanzan su independencia, se han venido convirtiendo en el gran mercado, en el gran dictator de las directrices económicas del mundo. Lamentablemente, el mundo ha caído en ese juego. Sobre todo a partir de las dos llamadas guerras mundiales. Hoy, ese sistema está haciendo aguas. Pero ese es otro problema. Eso se da para otro programa. Desde el punto de vista social, porque evidentemente es una sociedad excluyente. No es que fue. Es un dato sencillo para marcar la diferencia cualitativa entre nuestra independencia y las de ellos. Ellos, como usted muy bien dice, alcanzaron su independencia política concluyendo el siglo XVIII. Pero fue una independencia para una clase. Para lo que ellos llaman blancos, anglosajones y protestantes. Wasp. En la que incluso excluyen a otros blancos, a otros ciudadanos de los Estados Unidos, que no formen parte de esa cúpula, que acumula beneficios. Y que ellos llaman, con el perdón de los usuarios y de las usuarias, ellos llaman despectivamente, trasguay, basura blanca. Mientras ellos tenían esa visión y tienen, ahí está el caso de George Floyd, para decir que no es que tuvieron, tienen, esa visión excluyente, el Libertador, en 1816, casi 50 años antes, declara y decreta, frente a las costas de Carúpano, la independencia de los esclavos. Quien era propietario de esclavos, como Simón Bolívar en ese momento, dice, frente a las costas de Carúpano, repetimos, la naturaleza política y la condición humana nos dictan que solo vaya una clase de ciudadanos. A partir de hoy todos somos hombres libres. Tuvieron que pasar casi 50 años para que los Estados Unidos fueran a una fratricida guerra, la guerra civil entre el sur esclavista y el norte en vías de industrialización, para que en esa guerra, que inclusive se llevó a un presidente en ejercicio entre sus víctimas, se le diera el derecho a la independencia de los esclavos, el derecho a la libertad de los esclavos. Pero todavía hoy esa sociedad sigue siendo profundamente excluyente, profundamente racista. Nosotros no. Nosotros producto de nuestra guerra nacional de independencia, de la guerra federal, y sobre todo de la transformación que a partir de 1999 empieza a desarrollarse en estos territorios, porque incluyo América, América toda, para no hablar de África, para no hablar del Asia emergente, América toda, a partir de 1999, con el liderazgo de Chávez, se empieza a desarrollar una democracia protagónica y profundamente inclusiva, que por supuesto, la sociedad estamentaria de los Estados Unidos no está en capacidad de comprender. Es interesante ese paralelismo que usted sugiere, entre la independencia de los Estados Unidos y la independencia de Venezuela. El joven Simón Bolívar, en 1810, cuando va a Londres en la fracasada misión diplomática a obtener el apoyo del imperio británico, que fracasa, él deja un remitido que saldrá posteriormente cuando ya él está en Caracas, en el Morning Clinic. Un párrafo en el cual él señala las claves de lo que será su accionar futuro. Y allí habla de que España perderá su colonia, que nosotros adquiriremos la independencia y que convocaremos a América del Sur en su planteamiento para que sea toda libre. Esos son los tres ejes fundamentales sobre lo que descansa la independencia venezolana, sobre lo que descansa la independencia continental americana y que constituyen el numen, el centro de nuestro proceso independentista, del cual, como usted muy bien señala, estamos celebrando 210 años de su declaración. Un día como hoy, hace 10 años, hace 210 años, perdón, la sociedad patriótica, impulsada por el verbo impetuoso, por el verbo forjoso, por el verbo candente de un joven Simón Bolívar, acepta su reclamo. Pongamos la piedra fundamental de la independencia suramericana. Vacilar es perdernos. Preguntémonos, ¿no tiene eso plena vigencia? Lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, donde se considera como una anomalía que una mujer negra, afrodescendiente, ocupe el segundo lugar en jerarquía en el Ejecutivo, es una anomalía rechazada por un buen sector de esa sociedad guapis. Eso debemos decirlo para ratificar nuestro orgullo de ser venezolano, de ser hijos de Simón Bolívar, de ser nativos de esta patria y de seguir el legado de Hugo Chávez. Profesor, ya vamos a volver sobre la historia, pero me interesa un poco su propia historia personal. Usted tiene dos fechas de nacimiento, el 3 de abril y el 13 de abril. Cuéntenos por qué. Bueno, eso era resultado del deficiente sistema de registro que había en los pueblos. Hay muchos cuentos, el cuento con el perdón suyo y de las usuarias y de los usuarios que recuerdo en este momento de un joven al que le preguntan ¿cómo es su nombre? Y entonces él dice Will, 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 Fredo. Era tartamudo. ¿Usted es tartamudo? No, tartamudo era mi papá y el registrador era un grandísimo sinvergüenza. Eso produce así porque era que el registrador anotaba lo que quería. disculpen la nota autobiográfica. Nosotros somos ocho hermanos y cada uno tiene el apellido de nuestra madre escrito de manera diferente porque era como lo escuchaba El suelo es Rayuksen Rayuksen que es un apellido de origen de India ¿no? Mi abuelo materno era de Calcuta y producto del inhumano régimen de explotación que el imperio británico tenía en lo que llamaban la joya de la corona en India él emigró y por un accidente de cálculo joven inexperto vino de Polizón pensó que iba a Puerto España perdón pensó que iba a Durban donde estaba la próspera colonia surafricana de origen indostánico y el barco venía a Puerto España de Puerto España con unos amigos remonta por el Cuyuní por el Yuruaní y llega al Callao la tierra de la promisión era la época del oro y bueno lo demás es historia conocida ¿por qué esa pasión por la historia y no la pasión por el oro? nos lo cuenta Omar Edmundo Hurtado Rayuksen después de la siguiente pausa Omar Edmundo Hurtado Rayuksen ¿por qué esa pasión suya profesor por la historia y no por el oro ya que usted viene del Callao? bueno la explicación es un poco larga pero en dos palabras cuando nazco ya el poder del oro de lo que había sido como elemento dinamizador de la historia del sur del país y que explica conflictos como por ejemplo el del esequivo parcialmente ya había declinado de manera que hemos dicho que mi padre ha podido escribir la historia de la explotación del subsuelo porque se va de las decadentes minas del Callao a donde empezaba la explotación del hierro en la confluencia del Orinoco y el Caroní y luego se va de allí a los campos petroleros de oriente es decir en dos palabras la migración es natural buscando la mejor condición de subsistencia pero hay un elemento tal vez más importante que es la época que vivimos nosotros vivimos los años 60 que con el debido respeto a quienes piensen lo contrario que sostienen que la generación política más involucrada es la del 28 no yo creo que no lo que pasa es que la generación del 28 tuvo el acierto de que calificados representantes de ellos llegaron al poder político y pudieron de alguna manera configurar su visión del país nosotros creemos que la generación del 60 se involucró mucho más en el desarrollo de la política nacional y se involucró tanto que muchos de sus mejores cuadros cayeron en el campo de combate y en esa época usted profesor seguía combatiendo con la pluma con la tiza o llegó a apoyar un fusil estaba en el liceo y tuve como compañero puedo decirlo por ejemplo a Noel Rodríguez fue compañero mío de pupitres en la escuela primaria aquellos pupitres parejos que se levantaba la tapa y tenían para poner el tintero por ejemplo estaba en el liceo pero me involucré mucho en la vida política y en ese involucrarme tuve profesores en el liceo que nos llamaron la atención acerca de la posibilidad de un país distinto algunos de ellos inclusive desaparecieron y más nunca huimos a saber de ellos y por eso aterricé en el pedagógico aterricé en el pedagógico y tuve la suerte la extraordinaria fortuna de tener grandes maestros maestros como Pedro Felipe Ledesma que era un héroe de la resistencia contra la dictadura maestros como Maruja Taborda que era una dama que enseñaba hasta saludando y mi maestro Ramón Tobar que nos enseñó aquello de que no hay geografía sin historia ni hay historia sin geografía padre de la geohistoria el creador de la geohistoria en dos palabras que es la geohistoria la geohistoria es el estudio de lo que él llama la evolución cubierta de los grupos humanos en un espacio concreto y en condiciones históricas dadas por ejemplo la mayor relevancia de la batalla de Carabobo se da por el sitio en el que se da por el sitio en el que se desarrolla el combate como tal más allá de que es el resultado de una planificación estratégica adelantada por el libertador y su estado mayor conjunto desde un año antes o tal vez más donde por ejemplo los acuerdos de Trujillo forman parte de esa estrategia donde las movilizaciones desde Oriente desde Occidente desde el Sur de Bermúdez de Sarasa de Urdaneta de Cruz Carrillo de Páez convergen en una especie de depresión interior definida por el lago de Valencia pero lo importante más que la depresión es como esa depresión se comunica por ejes específicos la puerta el naipe los el eje San Felipe Niguas el abra de Puerto Cabello los valles de Aragua con el país dinámico entonces hay en la batalla de Carabó la confluencia de lo que mi maestro llama la concepción espacial del libertador que sabía donde se estaba desarrollando donde se iba a desarrollar y hacia allá fue veamos que el armisticio define el territorio ocupado por los realistas en una especie de cuadrilátero entre lunares y los actuales llanos cogedeños entre el orinoco y el mar caribe y lo va restringiendo en su capacidad de movilización y va disminuyendo la actuación del ejército hasta concentrarlo en la depresión del lago de Valencia específicamente en la sabana de Carabó entonces allí vemos en la preparación de la campaña en el desarrollo de la batalla en los resultados posteriores en la planificación de la campaña del sur la articulación entre el espacio y el tiempo entonces mi maestro dice sí el espacio es geográfico pero es un producto histórico profesor una de las enseñanzas de Hugo Chávez fue aprender a hilar distintos acontecimientos históricos que usualmente se enseñan de manera fragmentaria no concatenada unos con otros entonces la batalla de tal o la batalla de cual o la constitución tal o la constitución cual la república tal pero sin una visión de conjunto entonces la gente se aprende mucho al caletre y Chávez hiló unas cosas con otras y despertó grandes conciencias ahora en este caso específico de la batalla de Carabobo cuando uno mira la línea de tiempo dice bueno Carabobo que selló la independencia pero resulta que después de Carabobo también hubo otros digamos hechos de armas en Puerto Cabello en la batalla naval del lago y además comienza la campaña del sur de Bolívar que lo lleva hasta Ayacucho ¿por qué la trascendencia específica de Carabobo? en primer lugar me gustaría destacar como usted lo señala en la introducción a la pregunta el gran aporte de Chávez a la creación de la conciencia nacional quienes critican el trabajo que hacemos en el centro nacional de estudios históricos y en el centro de estudios Simón Bolívar dicen que nosotros hacemos anacronismo porque queremos especular con los hechos y con las figuras históricas no es verdad nosotros hablamos de una historia insurgente de una historia que coloca al pueblo el verdadero protagonista en el centro del proceso histórico nosotros hablamos de una historia implosionadora de las vías de estructura nosotros hablamos de una historia cuestionadora de una visión maniqueísta que se nos ha enseñado eso que usted ha dicho la historia fragmentada la historia a propósito la historia al servicio de una clase la historia al servicio de un sector del país si llegamos al debate que se ha querido abrir sobre la octava estrella sobre la posibilidad de la novena o la décima estrella más allá de que estemos de acuerdo o en desacuerdo esa visualización de la octava estrella que hace Chávez rescatando un decreto del libertador es el reconocimiento a Guayana donde no solamente la batalla de San Félix sino que Guayana a pesar de lo que se nos dice que no se ascribió a lo que dijo la Junta Suprema de Caracas el 19 de abril de 1810 lo que no se corresponde con la verdad histórica en Guayana se constituyó una Junta Suprema en Guayana se nombraron nuevas autoridades se despusieron las autoridades monárquicas se creó una Junta Regional presidida por Juan Crisóstomo Rocio hermano de Juan Bautista de Juan Germán Rocio Nieves y que posteriormente fue sometida a sangre y fuego por los realistas ¿por qué? porque era Guayana porque era el gran soporte económico como se demostrará a partir de 1817 entonces Chávez tiene el mérito de haber rescatado esa historia regional esa historia desde la localidad esa historia desde los excluidos incorporando a la mujer incorporando a los negros incorporando a los indios incorporando a los afrodescendientes pero además Chávez lo recordamos en todo su programa uno sufría como profesor porque lo veía como rayaba los mapas llamaba la atención sobre el espacio sobre ese espacio que es nuestro que debemos rescatar por encima de todo criterio alienante de lo que decíamos la manera como el hegemón del norte pretende imponerse entonces esa historia que hacemos se diferencia de la historia a propósito del Bolívar mármolio del Bolívar del óleo de como dice un historiador conservador por cierto de esos historiadores que van en cada fecha patria al panteón no a rendirle honores al libertador sino a asegurarse de que está bien muerto y reposa en ese mausoleo entonces esa historia conectada con el mundo con América con ese espacio de Redento que sabíamos de África cuando muchos algunos curiosos que estaban al otro lado del Atlántico y tal vez por la medición manipulada de algunas novelas que habían venido los negros esclavos hoy en día llamados esclavizados pero desconocíamos la riqueza cultural de África reconocíamos las luchas de África por lograr su independencia como reconocíamos lo que habían hecho los hermanos brasileros lo que habían hecho los hermanos peruanos lo que habían hecho los hermanos olivianos Chávez incorpora esa historia dinámica conectada algunos la llaman en una línea del tiempo otros la ubican en una especie de espiral ascendente que no tiene punto real de partida porque no hay un punto cero a diferencia de los que dicen prehistoria que los pueblos aborígenes de América no tuvieron historia no tuvieron historia hay un libro que se llama testimonio de los vencidos de Enrique León Portillo un antropólogo mexicano que estudió desde las culturas aborígenes el impacto del proceso de colonización sobre la base de la cruz y las espadas impuesto por Europa en América entonces claro que tienen historia pero es una historia oral es una historia expresada en sus monumentos en sus creencias un dato sencillito el calendario azteca descubierto por accidente cuando se hacían excavaciones en la plaza mayor de México es más preciso que el calendario que rige en el mundo occidental un detalle muy sencillo los aborígenes nuestros nuestros sabían prevenir las inundaciones en el delta o en el llano sabían cultivar siguiendo el ciclo de las aguas respetando la armonía de la naturaleza entonces allí si hay historia una historia que no responde al patrón occidental lo mismo ocurre cuando estudiamos la guerra nacional de independencia no podemos hablar de la batalla de Carabobo que es un hecho puntual según el libertador de menos de una hora según los testimonios del comandante español de aproximadamente tres horas pero en definitiva un punto breve sin conectarlo con lo que había ocurrido antes no solo en Carabobo no solo en Venezuela no solo en América sino inclusive con lo que estaba ocurriendo en la Europa posnapoleónica porque en esa Europa posnapoleónica se diseñan las bases de lo que hoy llamamos la Unión Europea y no podemos ponerlo de vista no podemos perder de vista las pretensiones de las antiguas 13 colonias unidas del norte que siempre han considerado a América Latina como su patio trasero sino que lo diga México como dijo el célebre dictador tan lejos de Dios tan cerca de los Estados Unidos que le costó más del 51% de su superficie territorial de manera que la América Hispana de la que hablaba Miranda que empezaba en las cabeceras del Mississippi hoy en día se ha corrido hasta el sur producto de esa imposición de un imperio en decadencia estudiar la historia estudiar la geografía como nos la llama como la descata Chávez estudiar la geohistoria como habla mi maestro es conectar la historia con su territorio con su espacio concreto con las condiciones históricas dadas de un pueblo en evolución permanente porque usted lo ha dicho no es Carabobo es lo que Carabobo significa para después es lo que Carabobo significa para nosotros hoy diríamos que Carabobo hizo irreversible la revolución de independencia nosotros creemos que Carabobo se apuntala el proceso que había nacido en Guayana la campaña de Guayana de una Guayana que nunca fue sometida por eso el general Piar avanza por el occidente hacia lo que hoy llamamos el municipio sedeño caicara etcétera y desde ahí hacia el este para enfrentar a la vieja angostura y a la vieja angostura y la vieja angostura o la vieja Guayana lo que hoy llamamos los castillos una especie de acción envolvente para golpear el centro económico de los realistas y a partir del 17 en algunos casos con suerte variopinta empieza entonces otra Venezuela entonces esa acción después de Guayana viene la campaña de la nueva Granada el impresionante paso de los Andes el atacar a los españoles por donde menos lo esperaban y cuando menos lo esperaban como ocurre en Carabobo es una táctica recurrente del libertador atacar por donde menos lo esperan los realistas en Carabobo se atrincheran en el centro y en el norte Bolívar ataca y da instrucciones a Páez que ataque por el flanco izquierdo penetra por la pica de la Mona donde no lo esperaban cuando corrieron a pertrecharse entonces los resistieron a sangre y fuego y apareció la legión británica que a un elevado costo de oficiales y soldados los derrotaron ¿por qué Bolívar cuando da el parte de Carabobo dice ayer se ha consumado una espléndida victoria que da nacimiento político a la república de Colombia no menciona Bolívar a Venezuela sino Colombia porque ese era el proyecto Venezuela formaba parte de lo que ya él había anunciado por ejemplo en el manifiesto de Cartagena cuando dice si la nueva Granada quiere ser independiente debe socorrer a Venezuela y ese eje de apoyo mutuo no lo abandona nunca y dice en la carta de Jamaica si la nueva Granada y Venezuela llegan a convenirse formará una república que se llamará Colombia es Colombia por eso nosotros decimos Colombia la de Bolívar la gran Colombia es un invento de la oligarquía colombiana respaldada por los positivistas venezolanos y repetida por muchos de nosotros no hay un documento oficial firmado ni por Bolívar ni por ninguno de los que posteriormente dirigieron la república que diga la gran Colombia dice República de Colombia no es una convención digamos para distinguirla de la Colombia actual podemos diferenciarla diciendo Colombia la de Bolívar que es por supuesto muy distinta a la que hoy en día está masacrando niños mujeres ancianos dirigentes políticos dirigentes sociales entonces ese proyecto de Colombia es una constante en Bolívar Bolívar triunfa en la campaña no dará nada fíjese que circula por las redes una entrevista que le hacen al director del archivo general de la nación de Colombia que muestra muy orgulloso el primer texto de la constitución de Cúcuta y le dice a un periodista colombiano le dice mire aquí está el texto de la primera constitución de su nación firmada por Bolívar y dice es un invento de venezolanos de venezolanos liderados por Simón Bolívar no de los granadinos no no lo que pasa es que en Colombia es muy difícil tenemos que reconocerlo oponernos a una cultura impuesta durante más de 200 años que es el del mito de Santander por cierto lo del mito de Santander no lo inventamos nosotros lo inventó un distinguido dirigente político e historiador colombiano conservador por cierto entonces ese mito de Santander para que pueda crecer no solamente necesitó fusilar a Leonardo Infante no solamente tuvo que cometer la masacre con los derrotados en Boyacá sino que tiene que desmeritar al libertador un ejemplo en la casa donde estaba Bolívar cuando el famoso atentado septembrino los que pasan por la casa ven en la ventana por donde salió el libertador gracias a las instancias de Manuel Azán una placa recordatoria que está en latín está en latín ¿para qué? para que la gente no se detenga allí porque hay que desbarajar desmedecer al libertador lamentablemente es así Bolívar siempre tuvo el proyecto de Colombia y no es cierto que la constitución de Cúcuta sea la primera la primera es de Angostura de 1819 que en su mismo texto señala que su existencia será breve porque habrá un congreso general que se está convocando para Cúcuta de modo que la primera constitución de Colombia es la de Angostura es la creación de Colombia con la ley fundamental y hay una constitución de Cúcuta hay una constitución de Angostura antes de la de Cúcuta pero no hay es lo que queremos decir en ninguno de esos documentos se dice Gran Colombia Bolívar habla de Colombia Miranda habla de Colombella Andrés Bello habla de Colombia en todo caso Colombia es un invento venezolano Colombia es un invento de la oligarquía colombiana para diferenciarla no la gran Colombia la gran Colombia pero digo correcto tiene razón Colombia secas como proyecto es la creación de Bolívar pero fueron venezolanos fundamentalmente los que impulsaron la creación de esa Colombia por supuesto porque Bolívar después de la batalla de Boyacá se va a la capital del virreinato y en lugar de quedarse disfrutando las mieles del triunfo se dirige a Angostura a una jornada que podemos llamar con el perdón de las usuarias y los usuarios a Matacaballo y está en Angostura en los primeros días de diciembre Boyacá fue en agosto y entonces allí impulsa la creación de la ley fundamental de Colombia que es la creación de Colombia como él dice la suerte de Colombia está unida de la de Venezuela y es el angelo de ambos pueblos y entonces se crea posteriormente la constitución de Angostura el presidente Maduro ha sido muy apasionado al formular esta pregunta ¿por qué después de Carabobo Bolívar no se queda en Caracas después que retorna el 29 de junio de 1821 y gobierna Venezuela y se queda entre comillas tranquilo en los linderos de Venezuela y por qué decidirse hasta Ayacucho él lo dice en Angostura él dice mi suerte es la del soldado más que la del magistrado ha sido electo presidente de Colombia y se dirige a impulsar la campaña del centro la campaña que posteriormente desempeña desemboca en la campaña de Ayacucho de Carabobo toma a Caracas el centro político militar el corazón el nervio el motor de la república pero no se queda en Caracas en medio de las celebraciones oficia el presidente en ejercicio que prepare la adquisición de petrecho que prepare el fundamento económico que organice la tropa para avanzar hacia el sur ¿por qué? porque su proyecto era independizar América porque sabía que si independizaba un sector como ocurrió con Boyacá como ocurrió con Colombia eso no iba a durar porque la mayor fortaleza de América de América hispana estaba en el virreinato del Perú como en efecto se comprobó o sea que podía haber una contraofensiva imperialista desde el Perú y hacer nula la victoria de Caracas que la estaba buscando la corona española la corona española se había aliado con las viejas testas coronadas de Europa con lo que se llama la Santa Alianza para atacar a los países independentistas la llegada de la fuerza expedicionaria dirigida por Pablo Morillo viene con instrucciones precisas rescatar los dominios del rey inclusive de aquellos que cobijándose bajo las banderas de su majestad asolan nuestros territorios la idea era reconquistar y hacia allá se orientaba 10 mil soldados traía Morillo Morillo trajo 10 mil soldados y la que se queda en Cádiz en 1820 traía el doble lo que pasa es que la situación interna de España más la amenaza del cólera más la insatisfacción de los soldados españoles no permitió que ni siquiera se embarcaran es lo que se llama la rebelión de Riego y Quiroga pero en concreto para la pregunta del presidente ¿por qué Bolívar no se queda en Caracas? por lo mismo que no se quedó en Bogotá por lo mismo que no se quedará en Lima después de la derrota después de la derrota de los españoles en Ayacucho por lo mismo que se dirige al altiplano por lo mismo que tres días antes de Ayacucho convoca al Congreso anfitriónico de Panamá por lo mismo que instruye a Sucre para que estudie la posibilidad de independizar a Puerto Rico y a Cuba por lo mismo que en definitiva siempre orientó su vida desde ese pequeño remitido en el Morning Chronic en 1810 la independencia del continente Bolívar era un guerrero con visión de estadista un estadista maduro que va desde el joven impetuoso de la sociedad patriótica hasta el maduro estadista que es capaz de producir el discurso de Angostura y la constitución de Bolivia pero al mismo tiempo era un hombre con una visión continental no profética no, 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 no porque lo profético tiene una cuestión mítica que no estamos en capacidad de analizar es una visión geohistórica del espacio continental como centro de la independencia de la libertad de la autonomía de la soberanía ahora los hombres y en este caso tengo que decir los hombres y no las mujeres también porque en ese tiempo digamos el liderazgo fundamental era patriarcal los hombres de su tiempo tenían una mirada más parroquial entonces que se conformaron con la parcela de Venezuela la parcela de la antigua Nueva Granada la parcela del Ecuador indiscutiblemente muy lamentablemente hay que reconocerlo los héroes que acompañaron las grandes estas militares Pantano de Valla de Vargas Boyacá Carabobo Pichincha Bomboná Junín con destacadas excepciones Rafael Urdaneta por supuesto Antonio José de Sucre a quien mataron por algo mataron sí tenían el mismo el mismo Peñalver sea como héroes civiles Rocio lamentablemente falleció antes de la instalación del Congreso de Cúcuta tenían otra visión salvo estas excepciones el liderazgo fundamentalmente militar y muchos civiles lamentablemente tenían una visión más doméstica ¿cómo podían esos liderazgos políticos prosperar al lado del liderazgo continental del libertador? entonces evidentemente tenían que jugar a la segregación y cuando se reúne el Congreso de Cúcuta ya existía una facción antivolivariana pero resulta que es Bolívar que es el vencedor de Ayacucho como ocurrió en Angostura cuando Bolívar se dirige a desarrollar la campaña de la nueva Granada empiezan a llegar con el perdón de ustedes chismen a Angostura que Bolívar había fracasado y hasta que había muerto en el intento eso hace que se compide contra el gobierno que él dejó se depone al vicepresidente sea y se impone a un vicepresidente por la vía de hecho mire profesor podríamos seguir hablando ahora pero lamentablemente el tiempo de televisión es finito Chávez trae el presente del proyecto de Bolívar pero pasados estos 200 años de Carabobo en el 2030 se van a cumplir 200 años de la muerte de Bolívar y de la disgregación de aquella Colombia Bolivariana inicialmente Mirandina ¿tiene sentido insistir en la hermandad del pueblo colombiano y el pueblo venezolano ¿tiene sentido levantar nuevamente las banderas de aquella Colombia Bolivariana o no? Nosotros nos diferenciamos cualitativamente de quienes nos adversan y nos califican sin fundamento en que hacemos una visión retrospectiva de que nos quedamos en el pasado porque si creemos que el proyecto bolivariano tiene plena vigencia ¿cómo lo plantea Chávez? ¿por qué le interesa al secretario de defensa de los Estados Unidos que termina de venir en una visita relámpago a Colombia al presidente al jefe del presidente de la CIA al director de la CIA termina de venir una visita relámpago a Colombia una visita relámpago a Guyana una visita relámpago creo que a Brasil porque le interesa apuntalar la posible quiebra del modelo bolivariano porque una América independiente soberana autónoma libre no le interesa al hegemón del norte es un tigre herido sin lugar a duda sus grandes contradicciones su inmensa deuda interna sus profundos conflictos sociales su exclusión dominante hacia los sectores mayoritarios de la sociedad que son capaces de desarrollar grandes fortunas en medio de esta peste que llaman pandemia del COVID ya no sé cuánto entonces evidentemente a esta gente una América Unida como la pregonó Bolívar como la rescató Chávez no les interesa a ellos no les interesa que gane Castillo a ellos no les interesa que gane Castillo en Perú a ellos no les interesa que resulta Lula a ellos lo que les interesa es un Perú sometido a ellos lo que les interesa es un Brasil desagregado y disolvente de la unidad continental a ellos lo que les interesa es una Colombia fracturada internamente por eso nosotros diferenciamos y le pedimos respeto a los compañeros que dicen que la violencia en Colombia empezó con la muerte de Gaitán no es verdad Gaitán es una víctima de una muerte de una guerra interna que por poco se lleva a Bolívar que se llevó a Sucre que se llevó a grandes representantes de la República de Colombia posterior porque no convenían con sus intereses de manera que sí Chávez ha rescatado lo más hermoso de la última proclama del libertador y como él dice si mi muerte contribuye a que cesen los partidos en términos de fracciones en términos de sectores en pugna y se consolide la unión Bolívar dice bajaré tranquilo al sepulcro entonces Chávez rescató la parte importante lo sacaremos del sepulcro a partir de su pensamiento a partir de su majestuosa obra a partir de su proyecto continental y consolidaremos la unión profesor ya prácticamente terminamos lo normal cuando se conversa con un historiador es que uno indague en el pasado pero yo quisiera que termináramos esta entrevista con una visión suya sobre el futuro cómo no a nosotros nos interesa Carabobo y la campaña del sur por lo que nos hablan para hoy y para el futuro porque resulta que la España que se derrota en Carabobo y en las otras batallas es una España decadente que se enfrenta a un país emergente país en términos de continente Bolívar lo dijo la patria es América entonces ese país emergente así como en 1821 hoy en 2021 está hablando de un nuevo lenguaje un lenguaje inclusivo para diferenciarse de una historia excluyente que es la que hemos tenido hasta ahora un lenguaje que coloque al pueblo en primer lugar perdón no solamente en Venezuela no solamente en América sino en el mundo en el mundo veamos lo que está ocurriendo en África veamos lo que está ocurriendo en Asia veamos lo que está ocurriendo en Europa veamos lo que está ocurriendo en los mismos Estados Unidos es el pueblo que está tomando conciencia de la necesidad de la unión de la necesidad de la integración pero además de eso las grandes contradicciones del tigre herido que es el imperialismo decadente no se pueden perder de vista como Bolívar no perdió de vista las contradicciones del imperio español las pretensiones de los Estados Unidos ni las ansias hegemónicas de Gran Bretaña nosotros tenemos que tener eso presente porque saber que tienen grandes contradicciones por ejemplo en los Estados Unidos la deuda interna hecha a partir de dinero inorgánico desde 1972 duplica el producto interno bruto pero nosotros tenemos que insistir en ese lenguaje de unidad en ese lenguaje de potenciar la América Latina ¿por qué los Estados Unidos se declaran contra la revolución bolivariana? porque necesitan nuestros recursos porque necesitan nuestro petróleo porque necesitan nuestra bauxita porque necesitan nuestros coltran porque necesitan posesionarse del orinoco y como lo añoró Gran Bretaña pasearse por ese corredor interno que empieza en el delta y concluye en el río de la plata esa posibilidad es cierta los Estados Unidos añoran eso y por eso por eso han señalado en sus libros de enseñanza que la Amazonia es un territorio extranacional que debe ser manejado desde una instancia externa les interesa la Amazonia les interesan nuestros ríos les interesan nuestros recursos pero no son los de Venezuela son los de Colombia son los de Ecuador son los de Perú son los de Brasil son los del sur del continente les interesa controlar el Istmo les interesa imponerse sobre México les interesa una América sumisa y Bolívar habló de la necesidad de una América independiente está en sus documentos fundamentales así que como hablamos de la República de Colombia de la Colombia de Bolívar para diferenciarla del proyecto oligárquico nosotros hablamos de una América unida rescatando lo mejor del pensamiento de Chávez que se nutre de ese inmenso reservorio que es la fortaleza del pensamiento bolivariano profesor le agradezco mucho gracias a usted por el honor y a los usuarios por habernos escuchado bueno hemos llegado al final amigas y amigos le voy a pedir que se coloque su tapabocas querido profesor Omar Edmundo Hurtado Rayuxen para yo quitarme el mío y despedir amigas y amigos muchísimas gracias por habernos acompañado los espero en una nueva oportunidad aquí con Ernesto Villegas siempre con muchísimo respeto por usted gracias por ver el video